Poeta, productor, escritor, kamikaze 2016, estudiante de literatura, poemas en servilleta y una diadema de call center Razé empezó a escribir poemas, algunos perdidos en un blog y otros con más suerte, terminaron en Silverio Su primer libro, 70 hojas de canciones y una oración, el primer pincelazo de lo que vendría Razé montó su poesía en beats de YouTube, mezcla que llevó a oídos de la ciudad Entre ellos los de Asauri López y Martín Rangel, lo que daría nacimiento a Un colectivo de poetas urbanos que montaban sus letras sobre beats, retratando vivencias de la ciudad Sombras detrás de la máscara y algunos amores, todo concentrado en un mixtape Lo que sería el premio de su disco Prieto En este mixtape podemos encontrar una compilación de poemas de tiempos pasados Algunas con estructura más literaria, otros acercándose más al rap Algunos beats con tintes indie, donde destacan Jonah Hill, Buenos Días Ciudad de México y Mango En Prieto se pueden encontrar indicios de lo que sería su estética y proyectos futuros El inicio del neopop moreno y la semilla de Morenos y Bellos Ornamentos para un santo, Opus 94 Racé nos entrega una obra, una ópera dividida en cinco actos Opus es un recorrido más personal, plagado de referencias culturales y personales Es un enfrentamiento al hombre en el espejo Un recorrido donde los recuerdos se vuelven ornamentos colocados por la mano de beats Influenciados de Kanji West, Frank Ocean, Tiene el Pingüino, entre otros Aquí es donde Fernando se queda atrás y nace Alisa la Racé Alto orador, Racé, el profeta 2019, Ortolano Humanos presos del consumo de contenido de basura, como el ave engordada a ciegas para hacer manjar de reyes Ortolano es un viaje al interior, el amor propio, el reconocimiento del otro, crecer, la exposición intelectual y la búsqueda de la verdad En Ortolano, Racé explora su faceta como director, presentando cuatro videos que exploran diferentes conceptos Nuevos mundos, crítica a los estereotipos y un mundo decadente Ser un artista es ser un kamikaze Pelear a morir por lo que amas, estar dispuesto a valer absolutamente verga por lo que amas Esa es la premisa de Kamikazes La primera serie producida por Racé junto con Gonzalo Vega Los cuales toman papel de dos jóvenes que buscan el éxito sin temor a nada Es una sátira sobre la meritocracia y la crítica a la industria Mientras Kamikaze se lanzaba, Racé junto a Arturo Islas, Akatur y Fresh Iniciando el colectivo Brillobox, lanzando un mixtape experimental titulado Mira mamá, estoy en internet Regresando a las raíces, montando letras sobre beats de YouTube Una obra cruda con barras libres y mucha energía Música de internet para internet 2021, Wabi Sabi Mon Amor Wabi Sabi Mon Amor es la cúspide del lineopop moreno Un álbum que te agarra y lanza hacia algo nuevo Donde podemos encontrar la belleza de la imperfección A lo largo de 13 canciones pasamos por 3 actos Nos conocimos, nos enamoramos y nos destruimos La evolución del amor Con canciones como Necesidades Atrevidas, Cupido y El Día de Mi Muerte Wabi Sabi se vuelve un clásico contemporáneo Y éreme He perdido la razón Mátame 2023 Diosplan 2040 Y Brown Golden Boy Un millón en mi cuenta de banco Un departamento en polanco Diosplan 2040 es el segundo EP de Brillobox Esta vez acompañados en las pistas por Lunubitz y Roberto Vera en el apartado visual El viaje inicia con un millón y llevándonos en caída libre Por 6 tracks llenos de energía, perreo y picardía En este EP, Brillobox se consolida El trío consigue un sonido único y una estética visual poco convencional Brown Golden Boy Brown Golden Boy es una carta de amor Una obra ecléctica La apoteosis Porque somos más que nuestro color de piel Somos parte de algo más grande Brown Golden Boy nace de la falta de representación morena Es un himno a la piel color tierra Es una comunión de cultura, sonidos y pensamientos Brown Golden Boy se presenta junto con el culto Cortometraje onírico de superhéroes color café Que toman como himno, morenos y bellos Que trasciende como filosofía Un objetivo Construir ciudades, compartir los códigos Un banquete El futuro Durante los últimos años Racé ha trabajado como escritor en diferentes producciones y proyectos Destacando su participación en la aclamada serie mexicana de HBO Max Oogle Y guiando su camino hacia la TV y el cine Todo esto como parte de algo más grande Algo que va más allá de Alisa Larrazé Construir ciudades ¡Suscríbete al canal!